¡Hola a todos! Este no es un video chocolatoso. Mmm, Homero. Deja de hacer eso. Por mí. Ya vámonos, Homero. Vámonos a la taberna. Mau nos espera. No se olviden de pagar mi cerveza. Creo que debemos pagar, Mickey. ¿Esta no es la mau herramienta misteriosa? No, maldito ratón. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Tratar de conquistar el mundo. Patricio, creo que tengo la peste. Oye, Bob. Quiero una cangreburger. Con mucho queso, por favor. Entonces debes pagármela, chico. Sin dinero no hay cangreburger. Y sin Bob Esponja y Patricio Estrella, podré tocar mi clarinete. Ahora, a ver, muchachos. Tranquilícense. Sí, bonitos y gorditos. ¿Qué hago? Sí, señor. Las coordenadas son correctas. Entonces, estamos preparados para el sacrificio. ¿Alguien quiere sacrificio? Sí, me pareció ver un lindo pochito. No, ojane significa familia. Y seguramente eso significa que Timmy Turner tiene padrinos mágicos. Ya entiéndelo, amigo. Eres un juguete. ¿Y por qué no compramos caramelos? Es demasiada azúcar para Ed. ¡Eddie! ¿Qué pasó con mis caramelos? Uy, me los cogí. Sos como una termita, gordo. La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. Y ella se llama Valentina. Yo quiero un sándwiché. Hola, viste. La tengo muerta la vieja también, viste. Y tengo chaleco. No, déjame. Déjame darle a comer a palomitas, ¿sí? Hola, vengo del futuro. Vengo a tirar manteca al techo yo. ¿Qué pasa acá? No se puede tirar manteca al techo. Me va a tener que acompañar. Re cajetilla tirando manteca al techo, ¿me entendí? Una monedita pa' comprar manteca, loco. Tengo una monedita, dos moneditas, tres moneditas. Tomá, 50 pesos. Comprate un chari en la costanera. El negro. Tú sabes, me gusta comer, tú sabes. Choripanes en la costanera. O sí, en la costanera. Bueno, como podemos ver, acá están todos los personajes, ¿no? Qué bárbaro.